Música Escucha mi corazón que te habla vida mía Que se me está consumiendo porque engañosa y falsía Porque yo te quise bien y me echaste de tu lado Y eres al que se te acerque y le das tu amor pagado Es que no soy de tu gusto o a tu lado no han estado Hombres que te den su amor puro y desinteresado Si es así tienes razón en no saber lo que hablo En tu corazón enfermo no existe más que el engaño Menos mal gracias a Dios ya se me pasó el guayabo Lo que yo sentía por ti ya pertenece al pasado No sé cómo pudo ser que yo así me enamorara De ti perversa mujer diabólica y solapada Irás matando ilusiones por donde vayas pasando Y a todo el que se te acerque tú irás envenenando Las mujeres como tú no merecen otro escarnio Que el de perder la razón seducida por el diablo Escucha mi corazón que te habla vida mía Que se me está consumiendo por ti engañosa y falsía Porque yo te quise bien tú me echaste de tu lado Quieres al que se te acerque y le das tu amor pagado Es que no soy de tu gusto o a tu lado no han estado Hombres que te den su amor puro y desinteresado Si es así tienes razón en no saber lo que hablo En tu corazón enfermo no existe más que el engaño Menos mal gracias a Dios ya se me pasó el guayabo Lo que yo sentía por ti ya pertenece al pasado No sé cómo pudo ser que yo así me enamorara De ti perversa mujer diabólica y solapada Irás matando ilusiones por donde vayas pasando Y a todo el que se te acerque tú lo irás envenenando Las mujeres como tú no merecen otro escarnio Que el de perder la razón seducida por el diablo